...son bautista, Eliezer saca línea fuerte al prado derecho, la bola pegó de la pared, ya anotó el hombre de segunda, va a anotar también el de la primera Jairo Muñoz, y es un triple remolcador de dos para Eliezer Álvarez, hit van reservadas, el banco oficial de Lidón, las águilas ahora ganan 14 carreras por 7. Batazo sólido primero que nada, bien conectado, luego bien ubicado, bastante lejos el primero derecho, ahí está la repetición, sólido contacto de Eliezer, ahí está la repetición de Sirene, y que luego va hacia las rodillas, trae un par de vueltas más, después de, como había dicho José Antonio, ese periodo de tres contras completas que se tomó el partido como para enfriar un poco la gran cantidad de carreras, pues vuelven justo con este batazo.